Vecinas, vecinos, bienvenidos aquí al Centro Misionero de la Segunda Milla, específicamente este tiempo de oración semanal en comunidad. Esta semana vamos a estar orando por el impacto negativo y positivo que ha traído el COVID a nuestro medio. Lo hacemos recordando la promesa de Román 8, 28, que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas trabajan juntas para bien, para aquellos que son llamados según su propósito. Así que, oremos. Padre, venimos ante tu presencia sabiendo de que tú conoces todo antes de que siquiera oremos. Y lo hacemos no para informarte, no para buscar de ti respuesta emocional, sino al contrario, para abrirte a nosotros nuestro corazón. Y decirte cuál es nuestro sentir en este momento. Y por eso te estamos, primero que nada, Señor, pidiéndote por las familias que han perdido un ser querido. Pidiéndote por esas familias que han perdido una madre, un abuelo, una abuela, un hijo, un hermano, un primo, un tío. Señor, pedirte por las familias que han perdido seres queridos, un amigo. Pedirte, Señor, que esté usted dando consuelo y esté mostrando presencia tuya, Señor, a estas familias. También, Señor, te estamos pidiendo por el impacto económico negativo que el COVID ha traído a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de las ciudades, a nivel familiar y a nivel personal. También, Señor, te damos gracias por el informe positiva, por la nueva valoración que nos has dado por la familia y por la casa, el hogar, como un centro de enseñanza. Señor, también te damos gracias porque nos has dado una reconsideración, a reconsiderar la responsabilidad del cuidado de la salud a nivel personal. Te damos gracias también porque nos ha hecho, de nuevo, considerar la importancia de la comunidad cristiana, del convivir en comunidad cristiana. Te damos gracias también por las nuevas oportunidades, las nuevas habilidades y los nuevos recursos online que tenemos en internet. Y, Señor, también te damos gracias porque nos has hecho pensar y reconsiderar la importancia de tener un ahorro, de tener recursos para los momentos de emergencia. Te damos gracias, Señor, y lo hemos hecho o hacemos esta oración en base a la promesa tuya de Primera de Juan 5, 14. Que esta es la confianza que tenemos para acercarnos a ti. Que si pedimos algo de acuerdo a tu voluntad, tú nos escuchas. Y sabemos que si nos escuchas en lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que te hemos hecho. Por eso te damos las gracias, Señor, a ti. Amén. Gracias, vecinas, vecinos. Gracias por su participación en este tiempo de oración semanal en comunidad. Siempre bienvenidos. Y recuerden que pueden suscribirse. Les recomendamos que se suscriban al canal para que de esa forma siempre estén on update, siempre estén listos para recibir las peticiones cada semana. Dios me los bendiga y me los guarde. Nos estamos viendo. Bye, bye.